La pantalla de gestor y usuarios me permite administrar los usuarios que tengo en mi sitio web Esta pantalla ofrece filtros en la parte izquierda Tenemos filtro de estado, de activado o desactivado Filtro de grupo, por ejemplo desde aquí puedo filtrar rápidamente los usuarios que son gestores O que son super administradores o que se encuentran registrados Y también tenemos un filtro por fecha Es decir, por ejemplo los que se han registrado el día de hoy, en la última semana, etc. Algo interesante de estos filtros es el filtro de búsqueda Que en este caso aparece en la parte superior Desde el cual puedo localizar a un usuario ya sea por su nombre O por el usuario o el nombre del usuario que utiliza para conectarse a mi sitio web Por ejemplo en este caso podemos filtrar todos los usuarios que tengan este texto de user En la parte superior también, en el lado derecho, tenemos las opciones de ordenamiento De manera ascendente o descendente Esto no es sino los campos que aparecen aquí A través de los links en la parte superior de cada columna puedo utilizar el ordenamiento Un ordenamiento interesante es la fecha de registro Un ordenamiento interesante es la fecha de registro Desde el cual puedo ver los usuarios recientemente registrados Por defecto encontraremos siempre esta pantalla ordenada a través de la columna de nombre En la parte superior tenemos los botones de la pantalla Tenemos para hacer un nuevo usuario Para editar un nuevo usuario Que para utilizar este botón sería necesario marcar y luego editar Pero la edición también puede hacerse directamente haciendo clic en el enlace del nombre de usuario Luego tengo la opción de activación y bloqueo Esto lo podemos explicar mejor con un ejemplo Antes de esto vamos a ver aquí en las opciones Vamos a ayudarnos de este campo que indica cómo se activará el usuario Aquí indica activación de cuenta de usuario por sí mismo ¿Qué significa eso? Que el usuario cuando se registre en mi sitio web Recibirá un enlace en su correo electrónico Y a través de este enlace se activará su cuenta Sin embargo, el administrador puede habilitar o deshabilitar a este usuario Es decir, el campo de activado corre por cuenta del usuario En este caso, y el de habilitado correrá por cuenta del administrador Vamos a comprobar esto Por ejemplo, vamos a crear una nueva cuenta Esta cuenta será para el user 5 Vamos a colocar todos los datos similares Y la dirección de correo también una dirección de correo ficticia Cuando creo el usuario Aparecerá un mensaje Que indica que la cuenta ha sido creada Pero que se ha enviado un enlace de activación A la dirección de correo electrónico que se ha introducido Cuando el usuario active la cuenta Lo hará a través del enlace que le hemos enviado al correo Entonces, de esta manera validamos que es un usuario real Y si refrescamos acá la pantalla Vamos a ver que el user 5 está creado Pero no está activado Y tampoco está habilitado Entonces, una vez que se active Automáticamente se habilitará Vamos a activar este usuario Y vemos que también se ha habilitado El proceso cuando el usuario se active Será el mismo Se marcarán los dos Se habilitará y se activará Sin embargo, si el administrador trata de desactivar esta opción No va a poder Lo que hace el administrador a un usuario Es des... O bloquearlo, ¿no? Deshabilitarlo Entonces, esa es una configuración Que podemos tener en cuenta En la mayoría de los casos La configuración de activación por sí mismo Es la más conveniente Sin embargo, también puede ser conveniente Si queremos más seguridad Tener esta opción habilitada del administrador Es decir, adicionar el registro del usuario Se le enviará un enlace de activación Pero todavía se necesitará intervención del administrador Para habilitarlo completamente Podemos marcar esta opción, por ejemplo Vamos a guardar y cerrar Y vamos ahora a crear un nuevo usuario Este será el user 6 Vamos a colocar todos los datos similares Y acá vamos a crear una cuenta de correo Entonces, el usuario se registra con la opción más restrictiva Y acá indica que la cuenta ha sido creada Que se ha enviado un enlace de activación a la dirección de correo Que se ha introducido Que antes de identificarse como usuario Debe verificar la cuenta Haciendo clic sobre el enlace de habilitación Pero también adicionalmente Que el administrador lo activará Es decir, se necesita dos pasos Si refrescamos aquí Y veremos que aún no está activa El usuario será necesario que active la cuenta Y también que el superadministrador la habilite La opción menos restrictiva Es que no se necesita ninguna activación Vamos a guardar y cerrar esto Y si creamos, por ejemplo, acá un nuevo usuario Que sería el user 7 Vamos a ingresar datos ficticios Y vamos a crear esta nueva cuenta Si creamos user 7 Automáticamente ya se puede conectar Acá indica que gracias por registrarse Ahora puede conectarse usando el usuario Que ha registrado Y si vemos aquí Vamos a ver que ya tenemos el user 7 activo y habilitado Entonces, esas son las opciones Para activación y bloqueo de usuario Está bastante relacionada Con lo que configuremos aquí a nivel global En las opciones Por defecto, en la mayoría de los casos Será esta opción la más conveniente Vamos a guardar esto Y luego tenemos también una opción de desbloqueo Que ya habíamos tratado anteriormente Esto al igual que los artículos Si un superadministrador está trabajando En la edición de un usuario Lo bloqueará hasta que finalice el trabajo Luego tenemos la eliminación de usuario Tal vez ya no queremos Mantener algunos usuarios en nuestro sitio web Adicional a deshabilitarlos Podemos considerar eliminarlos totalmente Vamos, por ejemplo A marcar este usuario Y usar 7 Y vamos a darle aquí En esta opción de eliminación El usuario se habrá eliminado completamente Del listado Es diferente a mantenerlo deshabilitado La eliminación es total Bien, tenemos otra opción Que es el proceso por lotes En este caso, por ejemplo Los usuarios User 5 y User 6 Me gustaría que ahora pasen a otro grupo Por ejemplo, puedo utilizar esta opción De asignar a un nuevo grupo Entonces, por ejemplo Puedo asignarle aquí Que correspondan al grupo de gestor Y luego doy clic en procesar Con esto habré cambiado Los usuarios de grupo Sin embargo, también tengo otras opciones Adicionar al cambio de grupo Que es añadir a un nuevo grupo Es decir, un usuario puede estar En más de un grupo O eliminar de un determinado grupo En este caso sería de gestor Bien, el botón de opciones Ya hemos visto algo de esto Lo veremos en otro video Con más detalle Pero muestra las opciones A nivel general Para cada uno de los usuarios